Muchas gracias Jonathan, así es, atención porque el siguiente caso es algo indignante, una joven con alteraciones mentales estaría siendo víctima de violaciones por sujetos de dudosa reputación, aunque el caso ya fue denunciado, la mayoría de instituciones no hacen nada para ponerla a buen recado. Todos los días despierta y busca entre las bolsas de basura que comer y beber. Esta joven tiene problemas mentales y sería víctima de abusos sexuales. La situación de Miluska, como ella cuando recién ha llegado hace varios meses atrás, eso es lo que indicaba, daba algo de razón, pero ahora ella está cada día más deteriorada, ella está viviendo ahora, antes salía a pedir que comer, ahora ya no, está ahí prácticamente en ese estado. Ella, su situación, y como la puse en la denuncia, ella está siendo agredida sexualmente por los drogadictos, alcohólicos que pululan por esta área. Miluska hace cuatro meses apareció en el sector El Progreso del distrito de Moche. Se refugió en esta vivienda desocupada en la cuadra 9 de la calle Pedro Herrera. El propietario rompió las paredes para que se marche, pero no lo logró. La joven de aproximadamente 22 años duerme entre los escombros y desde el pasado 14 de octubre, personal de la comuna local busca ponerla a buen recaudo de las presuntas violaciones, pero no hay apoyo de otras instituciones. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ya desde el 14 de octubre a la fecha no hay absolutamente nada. El día de ayer me fui a fiscalía para ver qué fiscal estaba designado, me dijeron que de aquí hasta el día miércoles recién iban a ver qué fiscal se asignaba. Fui a la OSI, a la oficina de control interno, una señorita muy atenta, inmediatamente fuimos, y nos asignaron, en ese momento nos asignaron una fiscal para ella. He estado tratando de comunicarme telefónicamente, pero la doctora que está a cargo me ha comentado de que ya lo pasó a Fiscalía de Derechos Humanos, y así me van a tener, de fiscalía en fiscalía, un peloteo total. A veces Milusca tiene un comportamiento agresivo que también causa preocupación a los vecinos del sector El Progreso. Se le sacó una prueba de lisa y dio negativo al VIH, pero se necesita descartar que esté embarazada producto de los ultrajes. Nadie supimos quién lo ha dejado. ¿Tampoco hay familiares cercanos a nada? No, no. ¿No la reconocen a ella? No, no sabemos nada de ella. Tiene que venir una fiscal con el equipo técnico multidisciplinario y ellos la llevan al hospital regional. En el hospital regional llega la RENIE, está la policía, le van a dar una atención médica. Mi número es 975-722-2888, si alguien la conoce me puede avisar para nosotros saber quién es, de dónde es, ¿no? Porque sin esos datos nosotros qué hacemos, ¿no? No hay un albergue para recibir a Miluska. Los serenos rondan por el lugar para evitar futuros abusos, sin embargo, no es suficiente. Un caso social que pone en tela de juicio la capacidad de algunas instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas. ¡Gracias!